10 de la mañana, 6 minutos en el territorio nacional, está nevando en algunos lugares del departamento de Rivadavia, eso es lo que nos informa la gente, que nos mandan fotos, videos, una linda mañana de invierno es la que tenemos en la provincia de Mendoza. A esta hora lo vamos a saludar a Hugo Fernando Videla, nuestro periodista deportivo, y también nos está escuchando ya en línea el presidente independiente de Rivadavia, Carlos Castro, porque anoche hubo una reunión de la mesa de la primera nacional para ver qué va a pasar, cuándo vuelve el fútbol de esa categoría. Hugo Videla, ¿cómo le va? Buen día. Hugo, bueno, ahí lo vamos a incorporar a Hugo. Ahora sí, Hugo, ¿estás ahí? Buen día. Videla. Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Nos escucha el presidente independiente de Rivadavia, Carlos Castro. Bien, Hugo. Sí, buenos días. Hola. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, presidente? Bueno, un gusto poder saludarlo. Y bueno, para que nos cuente un poco de esta reunión que se llevó a cabo ayer por Zoom con todos los representantes de la primera nacional. Sí, exactamente. Ayer a las 20, bueno, empezó la reunión, y bueno, en definitiva se decidió que los 32 equipos que forman parte del nacional tengan la posibilidad de ascenso. Así que bueno, para nosotros como institución es un espaldarazo porque estábamos un poco lejos de lo que era la clasificación. Claro que faltaban 10 fechas que son 30 puntos. Así que por un lado la cuestión deportiva de los que llegaron en mejor posición al término del torneo pasado. Y por otro, nosotros que jugamos solamente 5 minutos de un partido. Así que en todo el 2020 no habíamos jugado. Así que bueno, está dentro de la mesa nacional quedó definida una comisión de 8 miembros que es la que va a recepcionar los distintos proyectos de torneo que queramos nosotros acercar más allá del que ellos van a proyectar en su seno, ¿no? Podemos nosotros mandar algún proyecto que creamos conveniente. Y eso le iba a consultar. ¿Y tienen en mente algún tipo de torneo desde Independiente de Rivadavia? No, mirá, lo que pasa es que recién ayer se resolvió esta cuestión. Así que bueno, ahora nos vamos a poner en la comisión directiva a ver qué proyecto de torneo podemos nosotros acercar a fin de que se dé una ventaja deportiva al que sale mejor, quedó mejor y que se dedique ni se beneficie tanto a uno en el que se dedique ni se beneficie tanto a uno en el que evidentemente un medio deportivo han tenido los que estaban en mejor posición. Así que vamos a tratar de congeniar estas posiciones para poder armar un torneo competitivo y que tenga por lo menos, por lo menos, unos 6, 8 o 9 partidos, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar con San Martín de Tucumán? ¿Tenemos entendido que ayer no hubo representación? No, no estaba el representante de San Martín de Tucumán, fue el único que no estaba en el Sumpo porque bueno, él tiene en acuerdo con estas decisiones a tomar ahí en la mesa nacional. Así que bueno, él ha presentado en el TAS un recurso y a ver, nosotros no vamos a esperar porque evidentemente vamos a proyectar el torneo, pero él tendrá que esperar cuál es la resolución del futuro. Igualmente lo tenemos en cuenta para cualquier torneo que se lleve a cabo, San Martín de Tucumán participa, por supuesto. Bien. Y respecto a protocolos y demás, ¿cómo? Porque imagino por lo que leí también que fue uno de los temas principales, el tema de la vuelta a los entrenamientos, el tema de los viajes, ¿ya se empieza a hablar de protocolos? Mirá, eso es, nosotros creamos que todas las semanas vamos a reunión, posiblemente o cada 10 días, para ir ajustando estos detalles, porque según también cada provincia, hay provincias donde volvés al estado cero o al aislamiento 4, 5, por ahí salen algunas provincias y otras no. Ahora en San Juan, por ejemplo, sé que está más complicado que hace 15 días atrás. Entonces, esto es muy cambiante, muy dinámico. Tenemos que ver entonces, en el momento que nosotros resolvamos, calculamos que sería más o menos el 15 de octubre, que podría llegar a volver el fútbol en los partidos, ver en qué situación está cada uno de las provincias. Bueno, en base a eso, seguramente desde el gobierno de cada una de las provincias tendremos una burbuja, tendremos algo encapsulado que permita que un equipo vaya y venga sin tener que hacer cuarentena, porque si no, es imposible jugar. Carlos, ¿hablaron de una fecha tentativa para el regreso de la actividad? Sí, el 15 de octubre. Y en cuanto al tema... Esa sería la fecha tentativa. Sí. Y en cuanto al tema de los test que va a enviar AFA, porque ya hubo críticas por parte de los equipos de primera que están entrenando, ¿ustedes tienen información? ¿Cómo va a ser el control que ustedes, por ejemplo, en Independiente Rivavia, van a realizar con los jugadores? Ya llegaron los reactivos que mandó AFA, llegaron 60, así que ya están en el club. Lo que sí hay que hacer es el primer hisopado que lo hace el club, y después ya con los reactivos de AFA, que ya los tiene el club, y por lo que venía escuchando, a cada uno de los clubes van llegando. Los hisopados los hacen de manera particular con los jugadores? Lo tiene que hacer cada club. ¿Y con qué laboratorio? Nosotros estamos buscando, y bueno, estamos buscando el laboratorio aprobado. Viste que no hay muchos laboratorios aprobados que puedan certificar el hisopado. Creo que acá en Mendoza hay dos o tres. ¿Y el costo? Estamos buscando el mejor presupuesto. Y mirá, de eso se estaba encargando el doctor Jorge Pujol, que es el vicepresidente primero, que justamente está en el tema, así que está buscando los presupuestos para realizar el hisopado por parte del club. Carlos, bueno, para hablar un poco del mercado de pases, ya habló en los medios Carlos Araujo, un refuerzo de mucha jerarquía, la experiencia que le va a dar a Independiente. A nosotros nos llegó la información de que uno de los nombres que tienen en carpeta es el de Jesús Méndez, jugador de Deportivo Maipú. ¿Es así o no? Se conversó en algún momento. La verdad que yo no he estado en contacto con Marcelo estos días, haciendo cuestiones institucionales, él con el tema de su cuerpo técnico, pero en algún momento se habló de Jesús Méndez, sí. No sé en qué situación estará hoy día eso. Bien, y cómo lo ha visto en estos primeros días, primeros días en la provincia, digo, ¿no? A Marcelo Estracchia, ¿qué idea de fútbol propone o va a proponer para Independiente? No, bien, o sea, bueno, acordate que estamos firmando todos los papeles, toda la parte institucional, el contrato, así que, bueno, ha tareado con esas cosas y a su vez tratando de armar un plantel competitivo, como él ha dicho siempre, que quiere un equipo protagonista, así que en función de lo que él quiere, estamos consensuando los refuerzos, que esa es la palabra, refuerzos, para el plantel, así que, bien, yo lo veo bien, con muchas ganas, y bueno, siendo un técnico que es lo que nosotros queremos para Independiente, un técnico que realmente haga un equipo protagonista en cualquier cancha, en cualquier lugar, y que busque el objetivo que nosotros, todos los hinchas de Independiente, arriba de Avia, buscamos, ¿no? Sin dudas. Bueno, lo último para cerrar, ¿cuáles son ahora los objetivos de Independiente? ¿no? Porque en algún momento, viendo la tabla de posiciones, uno dice, bueno, el objetivo es tratar de mantener la categoría, y después ver qué pasa, ahora con todo esto, lo que ha sucedido, y que todos arrancan de cero, ¿cuáles ahora las pretensiones de la lepra? Bueno, las pretensiones, evidentemente, son de ser el equipo protagonista, y pelear por algo importante, nosotros queremos pelear por algo importante, más allá de, bueno, que como vos decís, arrancamos todos de cero, yo creo que Independiente tiene muchas posibilidades, porque está armando un plantel sumamente competitivo, esperemos que Marcelo, tengo muchas ideas, y bueno, es lo más importante, como corresponde a una institución, con la historia de Independiente, derribada de Carlos, Carlos, muchas gracias, le quería preguntar al presidente, en algún momento charlamos hace algunos días, antes que asumiera, y usted decía, no tenía muy claro, cómo estaba el panorama, desde lo financiero y económico, en la institución, hoy que ya está al frente del club, ¿cuáles son los números reales, deudas, que tiene el club, el patrimonio, cómo van a afrontar los compromisos de pago? Bueno, todavía, todavía no recibimos de los síndicos, la auditoría de la red, pero, estamos afrontando los pagos, ya estamos afrontando pagos, que nosotros llevamos 20 días, y bueno, estamos afrontando los pagos, que correspondan, estamos ahorrando la deuda, estamos ahorrando las cuestiones que dejó, la otra comisión, pero no te puedo decir exactamente, cuánto es la deuda, que quedó de esta comisión, que salió, si la del concurso, que es la que, bueno, estamos esperando también saber, a cuánto asciende, para ver, solucionándolo, o bueno, hacerlo, a la parte legal, que sería, la ley de salvataje deportivo, eso lo estamos evaluando, en comisión directiva. Bueno, y por último, fue un poco desprolija, la salida de Minich, cuando tuvieron que, llegar a un acuerdo, porque el técnico, seguía siendo parte, de la institución, manifestaba, que no le habían informado, que iba a dejar, de ser el entrador, considera que por allí, no se manejaron bien, en ese tema, o él ya sabía, y no quería reconocerlo. Yo soy una persona que no, primero, que no me gusta mirar mucho para atrás, y segundo, que no me gusta, tener conflictos, ni crear conflictos, así que, yo creo que lo resolvimos, de la mejor manera, para los dos, para Independiente, y para Minich, y las cuestiones personales, o lo que uno piense personalmente, ya queda, en lo que, en lo personal, yo la verdad, que estoy contento, de que, se haya resuelto bien, y bueno, lamentablemente, este, le tocó a Minich, dejar la institución, no por una, deportiva, sino porque, así se dieron las circunstancias, el problema, el problema, el problema, el problema. Bueno, lo perdimos definitivamente, no se escuchó, no se escuchó la parte final, Carlos, si puede repetirlo, brevemente. Me parece que quedamos bien, la institución, y Matías, él con la institución, y nosotros con él, así que, evidentemente, tiene las puertas abiertas, también, si en algún momento, desea regresar a la institución, veo que no ha habido, ninguna, eh, cuestión tan grave, que no, que no hayamos podido solucionar. Le mandamos un abrazo, Carlos, ha sido un gusto escucharlo, que tenga buen día, y gracias. bueno, igualmente, muchas gracias por llamar, hasta luego. Hasta luego. Carlos Castro, el presidente de Independiente, Río Avia, 15 de octubre, entonces, Hugo, la fecha, que por lo menos, se maneja, para el regreso, de la Primera Nacional. Así es, Hugo, bueno, le agradecemos a Carlos, por su tiempo, por ahí, bueno, con algunas, algunos inconvenientes, con la señal, aparentemente, pero bueno, se escuchó dentro de todo bien, sí, porque bueno, ayer, hubo reunión, a través de la plataforma Zoom, participaron, 31 de los 32, equipos, de Primera División, recordemos, con que San Martín de Tucumán, que terminó primero, en su zona de grupos, antes de la pandemia, ha ido, a el TAS, a pedir el ascenso directo, a la Primera División, y está esperando, por supuesto, dicho faldo. Bueno, se decidió, entonces, que haya, una especie de nuevo torneo, un torneo reducido, va a ser, y se está buscando, por supuesto, el formato, y el formato, va a estar a cargo de ocho, de los clubes, se ha armado una nueva comisión, por así decirlo, comisión para, de alguna manera, diagramar, el torneo que va a tener, la Primera Nacional, y como bien decía, Carlos Castro, 15 de octubre, la fecha de inicio, de ese campeonato, un independiente, Rivavia, que no estaba bien, en las posiciones, en la zona uno, estaba, en la parte baja, a siete puntos de, de Chicago, que era el equipo que estaba descendiendo, y, bueno, ahora, todos los equipos arrancan de cero, y todos van a tener chances, de pelear por los dos ascensos, así que, sin duda, se ha cambiado el panorama, y hace, ilusionar, no solamente a los hinchas independientes, sino también, a los hinchas de Quimnasia de Mendoza, a los dos equipos mendocinos, que participan en la segunda categoría, y por supuesto, a los treinta y dos clubes, que integran la segunda categoría, del fútbol nacional. Ya tiene un finalista, la Champions. Exactamente, el Paris Saint-Germain, que ayer le ganó al Leipzig, sin ningún inconveniente, lo pasó por arriba, el conjunto francés, con una gran actuación de Ángel Di María, fue la figura del partido, marcó uno de los goles, los restantes fueron de Marquinhos, y Bernat, un equipo, el francés, que tiene a tres argentinos, Di María, está también Paredes, y Mauro Icardi, ya están en la gran final, que va a ser el próximo domingo, a las 16, con el ganador de la otra llave, que se estará disputando hoy, también a las 4 de la tarde, entre el Bayern Múnich, y el León, bueno, Bayern Múnich, que sin dudas, es uno de los candidatos, a ganar el torneo, después de lo que fue, la gran actuación del viernes pasado, venciendo y goleando, al Barcelona por 8 a 2, pero el León también, quiere dar una nueva sorpresa, luego de haber eliminado, al Manchester City, interesante el duelo, de esta tarde a las 16, por la pantalla de Fox Sports, y también, por la de ESPN, uno va a poder elegir, a donde quiere disfrutar del partido, y el ganador, estará clasificando a la final, que se estará disputando, el próximo domingo. Videla, tiene el teléfono a mano usted, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Puede ingresar a la fanpage, de antes de ver el sol, desde su teléfono? Sí, 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 por supuesto que puedo. Bueno, se lo estoy pidiendo, que ingrese ahora, en este momento. Bueno, estoy entrando. Bueno, lea la última información, que está publicada, por favor. A ver, la del COVID. Exactamente, dice, último momento, Rivadavia, ¿usted lo puede ver? Sí. Sí, el tema es que yo tengo, tengo un inconveniente, con el Android, claro, el Android de mi celular, no me deja leer las negritas. Usted también tiene que... Voy a tener que cambiar el celular. Sí, usted tiene que actualizarlo, está bien. Claro. No, porque la gente se pone violenta. Pelado, vos podés entrar... Sí, los comentarios los puedo leer, si quiere. Sí, podés entrar, Pelado, y podés leer bien la información. No, pregunto, porque Videla no puede leer el tipo de letra. Ahí está el Pelado, estoy haciendo una encuesta, Videla, en vivo, en directo. Un sol para Videla, necesitamos un celular. ¿Te lo hago a lo crónica? ¿Cómo? ¿Te lo hago a lo crónica con musiquita y todo? No, no, lo que quiero saber es si ves el tipo de letra. Sí. Están negritas, le contamos a la gente. ¿Por qué tiene algún... Sí. Algunos celulares no lo pueden leer. No lo pueden leer, sí. ¿por qué? Eso es por el tipo de letras que utilizan para escribir. Sí, pero es problema nuestro o de los celulares. Y no, es problema de los celulares, es problema de Facebook. ¿Qué recomendar? Porque veo, se pone violenta la gente, algunos no pueden leerlo, y dice que dejen de publicar. Nosotros publicamos. el community manager que tenés debería utilizar otro tipo de letra. Está bien, está bien. Porque sale en negrita, por ejemplo. Sí. No, que lo haga tradicional, nomás que escriba... Está bien, pero a ver, yo creo que son los menos los que no pueden leerlo. ¿Vos entras a la computadora? Yo entro a mi teléfono y lo leo perfecto. A nosotros nos pasó el otro día también. Es un problema entre Facebook y Android. Bueno, que se arreglen Facebook y Android. No, porque perdés... No, está bien, pero tampoco es para ponerse violento y decir que no publiquen más. bueno, no, pero sí, hay de todo. Nosotros publicamos la información, no se trata de que publicamos algo para que no se lea, cuál sería la finalidad. Claro, ahí envían captura, han publicado captura de pantalla y son todos cuadritos con crucecitas. Está bien, está bien, perfecto. Vamos a intentar corregirlo, pero tampoco es para que se enojen y te maltratan. La gente en todas las publicaciones te maltrata. Sí, sí. Se enojan de... Videla, lo libero, así no nos sigue escuchando a nosotros. cambia... no, me gusta, me gusta esta pelea, es un matrimonio que está por finalizar, me parece, ¿no? No, pero es que está bien, yo, a ver, publicás una cosa y la gente reacciona. Es increíble. Lo que sea que publiques. Sí, sí, le pones un policial, maltratan a los policías, le pones un tema de salud, maltratan a, qué sé yo, a los que están vinculados al sector de la salud. Pones una información política y matan al político. Te digo una frase. Ladran, Sancho. Señal, que cabalgamos. Bueno, cabalgamos. Bueno, está como del río el domingo que le cambió el sentido a la frase del general San Martín. Pero bueno. Saludos al río. Sí. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible para llegar a la gente con la información. Imagínense que no es no está en nuestro ánimo publicar algo que no se lea. ¿Cómo vamos a publicar algo con la intención de que no se lea? Pero bueno. Así son las cosas. Videla, hasta mañana. Sí. Será hasta mañana, Hugo. Pásenla bien. Videla, qué jugador. Hugo Fernando Videla. Pero insisto, digo, la gente está como enojada. Todo le cae mal. Todo lo que publicás le cae mal. Yo veo que se y se responden y a ver la fanpage de antes de ver el sol tiene como objetivo primero y principal publicar lo que se hace en el programa. No somos un diario digital. Que quede claro, no somos un diario digital. Para eso deberíamos estar publicando permanentemente todo tipo de noticias. Lo nuestro es difundir lo que se hace en el programa primero y principal. Y por ahí también incorporamos noticias que son importantes de la región y que las difundimos. Vamos a corregir esto para que la gente tenga mayor comodidad en cada uno de los dispositivos y leer las informaciones. Pero no nos agredan de que no publiquemos más. Porque en definitiva somos una comunidad como se dice en las redes sociales en la que ustedes son parte y tienen todo el derecho a leer y participar con los comentarios. solo les pido que sean menos violentos. Que no se agredan que no se ataquen porque no llegamos a nada. Ustedes pónganse a pensar si publicamos una nota con un político ese político va a seguir en su actividad va a pasar por el cajero a fin de mes y va a cobrar lo que ni usted ni yo cobramos y que nos vamos a poner a discutir entre nosotros si ellos siguen viviendo bien siguen prometiendo cosas que por ahí no pueden concretar y lo único que provocan es crispar el ánimo de la sociedad y con eso a ellos les viene bien porque nos sacan del foco de lo que uno quiere entonces te empezás a pelear con un comentario de otra persona y en definitiva la esencia de lo que hemos comunicado queda de lado y no es así ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿está enojado? tranquilo tenés el micrófono abierto y se escucha ¿qué le pasa? se escucha ¿qué dijo? está enojado no sabe recién se levanta parece no sabe lo que estás hablando está en otro tema hay gente que dice que vuelvan a la normal ya vamos a hacer vos sabés que el otro día nosotros republicamos en la página web de Ciudad FM el material que se produce en el noticiero y claro en los títulos también nos pasó lo mismo aparecen cuadros con cruces pero eso es un error de la aplicación de Facebook pero yo lo leo bien en mi teléfono vos lo leés bien digamos son los menos aquellos que bueno está bien mirá lo que dice este ¿por qué borraron la info? así no sirve publicar nadie la borró está publicada otro ¿quién es el señor? me pueden decir a ver ¿cuál es la necesidad de saber quién es la persona que se contagió? si ya está aislada la gente de epidemiología se ha puesto en contacto con las personas que pueden haber estado en contacto con ellos en los últimos días ese morbo de querer saber quién es el que se contagió mañana me puede pasar a mí a usted a cualquiera y nos va a pasar tarde o temprano nos va a pasar en ese tema cabe aclarar para que la gente que nos está escuchando es que nosotros no recibimos el nombre de las personas eso la información oficial que viene del Ministerio de Salud nos envía el caso nada más pero no el nombre ni los datos ni dirección porque por ahí la gente se enoja con nosotros porque dice que no publicamos los nombres no es que no lo sabemos y si lo sabemos tampoco lo reguardamos la por una cuestión lógica porque ¿en qué cambia la gente empieza y no cambia porque inmediatamente uno se ha estado con esa persona toma precauciones uno sabe con quién está entonces si estuvo con alguien que dio positivo de COVID y bueno vas a esperar si tenés síntomas hoy te aislas en tu casa no necesariamente por una publicación en un medio digital o donde sea te vas a enterar de que vos estabas con esa persona uno está con amigos o con gente conocida es así si está bien lo escribimos para la gente por eso digo que lo vamos a corregir ya sé otro otro que se pone nervioso que recién se levanta y se pone nervioso a ver qué dice por acá muchachos mirá lo que dice este mensaje muchachos ya va siendo hora de que informen bien no sé cuándo hemos informado mal la gente está muy angustiada todos tenemos familias y conocidos acá se trata de salud mental estamos siendo emocionalmente maltratados todos los medios peleándose por un muerto no nadie se pelea no la verdad sinceramente respeto a la gente que escribe que escucha pero hay cosas que no no que me superan no me las va que que no sé es así nosotros informamos y quien quiera leer la fanpage de antes de ver el sol bienvenido sea porque nos importa que nos lean y se informen ahora la interpretación que ustedes hagan de la información ya queda a criterio de ustedes no de nosotros y no mal informamos siempre que publicamos algo vamos primero a la fuente y luego lo publicamos primero la fuente después la publicación y si no miren el historial de las publicaciones a ver si en algún momento hemos tenido que levantar alguna porque le pifiamos o hemos tenido que retractarnos por equivocarnos que alguna vez nos puede pasar ojo y cuando pase lo haremos lo haremos vamos a decir nos equivocamos reconocemos el error y daremos la información correspondiente hasta acá gracias a dios nunca nos ha pasado y eso nos mantiene vigentes tanto en las redes como en el programa que dice vamos a volver a la letra normal por unanimidad por unanimidad lo hemos decido lo que pasa es que el título negrita resalta más y es por una cuestión de atención a la gente también sí 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 pero no por otra cosa en las plataformas está bien hay tantos conflictos uno más pero bueno tratemos de evitar los conflictos entonces sí para que me mandó yo hago todo me enganché con este tema y me fui de lo que me acaba de mandar el doctor Casas me mandó toda la información a ver la voy a leer tal cual sí la información que él decía estaba esperando dice policía de la provincia de Córdoba San Javier parte de prensa miércoles 19 de agosto de 2020 allanamiento por riña de gallos en Villa Dolores martes 22 10 en una vivienda ubicada en calle Marcos Quiroga de barrio Brochero perteneciente a un hombre de 53 años y tras varias denuncias por supuestas riñas de gallo personal de la división investigaciones llevó adelante un allanamiento logrando el secuestro de 15 gallos de riña 15 ¿sí? y demás elementos relacionados a esta actividad todo lo secuestrado quedó a disposición de la justicia bajo acciones sumariales de ley Sarmiento número 14.346 malos tratos y actos de crueldad a los animales San Javier aprendido por ah no esa es otra cosa me mandó toda la información el doctor de los incendios uy hoy tenía que llamarlo a Tito Arguello se me fue el programa 15 focos de incendio ayer ¿tenemos tiempo pelado o no? 5 minutitos porque se registraron 15 focos de incendio ayer en el departamento de Rivadavia por irresponsabilidad de la gente no pudimos cubrir no estuvieron en ninguno ayer ¿qué pasó con el y falló el periodista bueno lo llamo a Tito y nos vamos 10 de la mañana 36 minutos 10 de la mañana 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 10 de la mañana